Y eso es, Manda Compresa, y para que veas y escuche este mejor video, Frontera Rupera. Y eso es, Manda Compresa, y para que veas y escuche este mejor video, Frontera Rupera. Y eso es, Manda Compresa, y para que veas y escuche este mejor video, Frontera Rupera. Me encuentro con los organizadores de Premios del Pueblo 2015 y con dos agrupaciones, los DIN CESOIS por este lado y por este lado Grupo Generación. Cuéntanos cómo están. Pues bien, bien, estamos aquí pues invitándolos a todos a que participen en este evento. ¿Y cuándo va a ser el evento? El día 22 de octubre. Organizadores, se trata de invitar a grupos, ¿a qué grupos más reconocidos han invitado? Pues hay varios, está Calor Norteño, nominado, está Banda del Mango, entre otros. Entre otros, imagino que ellos dos también, obviamente, ¿no? Claro que sí, está Lincez Boys, como padrinos del evento tenemos a Fuerza de Tijuana, tenemos a Josué Valderrama y Banda Agua Caliente. Banda Agua Caliente. ¿Usted es el organizador, no, usted es la promotora del evento? Promotora del evento y organizador. Así es, Jesús Manuel Durán fue el organizador del evento. ¿Usted? Yo soy Tania Enríquez, la promotora de este evento, gracias a la invitación. Nada de nada. Ok, para aquellos que todavía no saben del evento, ocupo que me digan, ¿dónde va a ser el evento? El lugar va a ser en Rosarito, Macho Club, tercero y segundo piso, jueves 22 de octubre, de 5 a 7 a Alfomba Roja. De 5 a 7 a Alfomba Roja, van a pasar todos los artistas, invitados especiales, ¿quiénes van a estar? Van a estar como Quique Marín, te repito, Josué Valderrama, va a estar Calor Norteño, va a estar Fuerza de Tijuana, los Lincez Boys, Grupo Generación, entre muchos otros. ¿Por qué Premios del Pueblo? ¿Por qué Premios del Pueblo? Premios del Pueblo nace con la idea de apoyar al talento que va empezando y el que ya está consolidado más que nada de aquí de La Baja, que es Tecate, Mexicali, Rosarito, Tijuana y San Diego. Me mencionaban que también hay alguien de esa hora, ¿verdad? Así es, Martín Muñoz. Martín Muñoz nos acompaña ese día. Así es. Muy bien, fíjense que, pues qué bueno que apoyen al talento local y pues también como van a venir de Sonora, pues que se esté expandiendo hacia la República, más que nada pues invitando a los grupos nuevos que quieren salir adelante, que se quieren dar a conocer como Grupo Generación. ¿Cuántos años tienen ya ustedes como grupo? Ahorita apenas estamos empezando, tenemos tres meses. Tres meses, fíjense, tres meses y ya tocan súper bien y en acopladitos, ¿eh? ¿Cuántos son nada más ustedes cuatro, verdad? Es como cierreño, pues ustedes dos cantan y... Segunda voz, bajo, requinto, Oscar González, Yair Medeles, armonía, primera voz, Edgar Lamparo. ¿Y de los Linces Boys? Mario Bajo Renero, primera voz, Linces Boys. Ayol, bocosestero, segunda voz y primera. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan, batería y segunda voz. ¿Qué tal? Mi nombre es Máico y toco el bajo eléctrico. Mi nombre es Alejandro, percusiones eléctricas con Linces Boys. ¡Uh! Ya bien preparados para ese día, me imagino, ¿verdad? Ensayando para que todo salga súper bien y que la gente se quede con una buena imagen del evento y mucho más de los grupos que se van a presentar, ¿no? Así es. No se me duerman, ¿por qué? No, pues muchas gracias. También algo que les quieran decir a los que... Si va a haber cover, desde qué horas pueden llegar. La preventa de boletos sale este viernes, hoy viernes sale. Se van a vender en Casa Torres, Perfumería, en Rosarito. Igual las reservaciones ahí va a ser. Ok. ¿Ya grupos que se quieran apuntar al evento ya no se pueden o sí? Sí, todavía están a tiempo. Les va a quedar poquitos días para los likes, que es lo que estamos... Pues con eso es lo que están participando para poder tocar, que solamente van a ser 20 grupos que puedan poder tocar en el escenario. Ok, 20. ¿Van a tener un tanto tiempo de tocar? ¿Cuántos minutos? Van a ser 15 minutos por grupo. 15 minutos por grupo. O dándoles la oportunidad de que realmente pues muestren lo que traen, cómo tocan, ¿no? Porque muchas veces dan 5 minutos y es como que hay dos canciones y ya, pues típico, ¿no? Que muy poquito tiempo y pues sí, como grupo, pues voy al evento, voy a tocar y me dan 5 minutos, no está tan curada, ¿no? ¿O qué opinas? Ni la ayuda yo creo, ¿no? Ni la cambiada ni la bañada. Sí, ya sé. No, pues qué bueno que los tengo aquí conmigo y para darles a conocer el nuevo evento. ¿Es primera vez? Del evento, sí, pero ya como PartyCoinEventos ya tenemos 6 años. 6 años. En redes sociales, ¿cómo nos pueden encontrar? A mí me pueden encontrar como PartyCoinEventos la página. Ahí te viene del evento, realmente. Sí, ahí viene del evento. ¿O tiene alguna página oficial? No, como PartyCoinEventos. PartyCoinEventos, para que los busquen y les den like, les puedan preguntar lo que ocupen, lo que ocupen saber. Y pues, a ver, vamos a arrancarnos con una canción de Los Inces Boys. Es un tema que grabamos hace como un año, algo romántico norteño, ojalá que les guste a toda la gente. Y lo esperamos para que nos apoyen ahí el chinguerito de ese día, mi gente. Dice, compañeros. Un, dos. Y lo esperamos. Yo soy un bieneservidor, porque a cambio de su amor, yo voy a un despedemente mal de. Yo no merezco lo mejor, pero tal vez quiso yo, más que le quiero un ángel de. Yo le juro que me quiere a sus pies rendido, que sus dos deseos les serán cumplidos. Quiero mucho, no más le quiero un ángel de. Su anteza usted le pone de cabeza, cuando miro su carita de princesa, su anteza me dé enlumbra su belleza. Y cuando me besa, cuando me besa me siento el rey de la tierra. Su anteza, su anteza para toda la gente, gracias. Ok, entonces para que los busquen en Facebook, para que asistan al evento el 22 de octubre a partir de las 5 de la tarde. ¿Algo más que nos quieran compartir? Pues nomás que no falte del día jueves, se va a poner muy bien. Va a ser cupo limitado para que reserven con tiempo y compren sus boletos. Pues ya escucharon amigos, así que no se pueden perder de este super evento. ¡Pedios de nuevo! ¡Adiós!